Sumac representaciones y eventos Presenta Con fe y devoción al apóstol San Pedro Provincia Mancocapac, Copacabana Los pasantes 2018 de la fraternidad poderosa morenada Parque Coscuaranzaya Señor Bernardino Tintaya Maitá Señora Maruja Apasa de Tintaya E hijos con el corazón lleno de gratitud Y con la dicha de haber sido elegidos Unidos por la fe y humildad A devoción del señor apóstol San Pedro Tenemos el grato honor de invitarlos A los actos religiosos y sociales Que se efectuarán los días 29 y 30 de julio En la comunidad Parque Coscuaranzaya Provincia Mancocapac, Copacabana, Bolivia Donde bailaremos al ritmo de la banda internacional Huracán de la Paz Bolivia Y con los grupos del momento A veces prefiero la muerte que vivir sin ti Necesito de tus besos y tu amor Y quisiera que en mi tumba digan que este hombre murió de amor Por ti, por ti Princesita Daisy Tu muñequita del folclor Señoras y señores Esta es una primicia Te quise con todo el alma Pero tú me abandonaste Te entregué toda mi vida Y te casaste con otra Abraham y su castillo de amor Y con mucho sentimiento Castillo de amor Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Wendy Escobar Vas a llorar por mi amor Vas a llorarme que te perdón Recordarás que mi amor Si valió la pena Percia pasa El hechicero de tu corazón Porque esta triste nena Que te sucede nena Seguramente será Por ese amor que se fue Porque esta triste nena Que te sucede nena Seguramente será Por ese amor que se fue Bragante sin ley Sistema de sonido profesional Chequeo para ti Sonido Los Andes Además de nuestros bloques invitados Plana Mayor Parque Coscuera en Sallá Inseparables por siempre amigos Amistad Primos de Copacabana Familia unida Cuti Luribay Primos hermanos de Sonata Nueva generación de Potosí Tres corazones Carabuco Iquititi Hijos de Illampú Fraternidad Nevados de Guayna Potosí Invitamos a todas nuestras amistades y familiares Y a las personas Que no pudimos hacerles llegar La respectiva invitación Lo hacemos mediante la presente Y agradecemos de antemano Su presencia La familia Tinta ya pasa Agradecen su gentil asistencia Este evento será registrado Por Audi con producciones ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!